Bueno, al ver esa publicación en Twitter, lo primero que pensé, no, pero eso no puede ser cierto. Y cuando verifico la cuenta, pues sí, es una cuenta real, una cuenta verificada, con su cotejito y todo. Y es que el dirigente, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, publicó una noticia donde se está denunciando un supuesto fraude en una encuesta, una encuesta armada de la empresa RCC Media, encabezada por Antonio Espaillat. En ese audio, una persona que no se ha identificado, por lo menos no he logrado identificar, le está diciendo a Antonio Espaillat qué tiene que hacer, cuáles son los números que tiene que poner para que la encuesta dé a Luis Sabinader encima y que a Leonel Fernández, no, mira, que no pase de veintitantos por ciento. Eso, a mi modo de ver, a todas luces, es falso. Yo creo que no tiene ningún tipo de asidero y me sorprende que lo haga el general Guzmán Fermín, siendo un hombre que tiene muchos conocimientos de inteligencia y yo creo que hacerse eco de ese tipo de campaña sucia que viene tradicionalmente desde los vinchos, desde esas cosas del pasado, no le producen ningún rédito al Partido Fuerza del Pueblo. Así que me ha sorprendido enormemente que caiga en ese gancho el general Guzmán Fermín. Yo no sé qué ustedes piensan, no sé qué ustedes piensan. Es bueno que leas el tuit porque hay una frase bastante interesante, creo que es lo más interesante que tiene eso. No, no, espera, espera un momentico, tengo que buscarlo, den su opinión en lo que yo estoy buscando, esa noticia. ¿El tuit? Bueno, mira, viniendo de Fermín, que es un hombre que manejó inteligencia en el Estado Dominicano y que se haya creído este cuento es como extraño, ¿no? Entonces, uno puede especular de que lo está haciendo Adrede, que está dando a correr esta falsa noticia a Adrede. Una cosa que no le hace para nada bien al Partido de la Fuerza del Pueblo porque deja en evidencia que necesita este tipo de campaña sucia para la campaña. Entonces, si es así, pues Lionel no está tan posicionado como él se dice que está si necesita recurrir a esto. En nuestra generación, hay una generación que inmediatamente cuando ven algo así lo descartan como noticias falsas porque hay una voz en off en ese audio que es en base a inteligencia artificial. Entonces, ya tú por ahí te dices... ¿Que en base a inteligencia artificial? Sí, sí, hay una parte que dice, vean hasta el final, escuchen hasta el final con una voz artificial, de inteligencia artificial. No, porque eso lo pudo haber puesto quien filtró el audio. Eso no necesariamente indica que el audio sea falso. Sí, pero son elementos que se utilizan para hacer este tipo de fake. Utilizar una voz artificial porque nadie quiere poner su voz en eso. Entonces, digo, nuestra generación lo puede descartar de una vez como noticia falsa, pero, pero, y ahí viene el peligro, yo he dicho aquí que ese tipo de noticias falsas tiene mucha acogida dentro de las personas más adultas, dentro de las personas más adultas. Yo no sé, Mario, por ejemplo, nosotros tenemos tías, nuestra abuela, que ahora están interactuando con este tipo de tecnología y todo este tipo de contenido lo viven, le llegan, lo creen y lo comparten, y lo comparten, y lo comparten en todos sus grupos. Y yo mismo he tenido que a muchas de mis tías y familiares ya de una cierta edad tener que aconsejarles y decirles, mira, esto a todas luces es una noticia falsa, no lo comparta, ¿me entiendes? Por eso digo que en ese sector sí tiene efectividad este tipo de cosas. No, que escala, la noticia escala. Mira, yo tengo mis bemoles con este tipo de denuncia, porque yo lo que pasa es, es muy arriesgado denunciar esto, independientemente que tenga un efecto momentáneo, electoralmente hablando, y más, de las personas que lo están difundiendo. Yo no me arriesgaría a decir ni que es falso ni que es verdadero. Habría que ver, porque lo peligroso de esta denuncia... No, 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 yo no puedo creer eso. No, déjame hablar. Lo peligroso de esta, no, yo no me arriesgaría a decir ni una cosa ni otra, porque la política dominicana aquí, la política dominicana sorprende. Para mí lo peligroso de esto es, porque oye lo que pasa, Maracayo, supongo tú, dos escenarios pueden darse, uno que sea verdadero y otro que sea falso. En el hipotético caso que sea verdadero, inclusive, eso no implica que se hayan estado manipulando, porque fácilmente, por ejemplo, para hacer un daño, yo puedo llamar a Antonio, que me consigan el número, y presentarme como funcionario del gobierno, y grabarme, grabarme, pidiéndole que falsee las encuestas, y después difundir eso. O sea, tendría el mismo efecto de campaña negativa o campaña sucia, de que supuestamente yo estoy dando instrucciones como funcionario público para que falsee unas encuestas en favor de mi gestión, y eso no quiere decir que Antonio accedió a eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, pon tú que el audio sea real. Ahora, ¿ese audio implica que Antonio se prestó para manipular las encuestas? Yo no lo creo. Porque estamos hablando que por una coyuntura momentánea de un beneficio electoral de un candidato, tú vas a tirar por el suelo a todo tu emporio empresarial comunicacional, que depende 100% de una reputación. Yo no lo creo. Entonces, yo no me aventuro a decir que el audio sea falso o sea verdadero. Yo lo que sí pudiera decirte es que la intención de la difusión del audio es evidente. No es transparentar necesariamente la comunicación y cómo se trabaja la comunicación, sino implantar en la oposición la opinión de que esas encuestas no necesariamente reflejan el sentir de la población. Y eso es peligroso cuando tú pones en intradicho ante una sociedad un medio de comunicación tan importante como el grupo de RCC. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué yo concluyo con esto? ¿Y qué yo aludo con esto? Y hago mis exhortaciones. La campaña política, y yo he sido retrativo con esto, ha traído lo peor de los partidos políticos, lo peor de los candidatos políticos. Y es evidente que todos los candidatos están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Cueste lo que cueste, no importa lo que hayan que hacer o lo que se tenga que decir. Con el fin de obtener el favor electoral en esta campaña. ¿Están dispuestos a eso? Por eso los cuestionamientos, por ejemplo, a Leónel Fernández de que le levantaran la mano a Romero en Santo Domingo Este. Por eso los cuestionamientos al presidente Abinader de utilizar el Palacio Nacional como tribuna de campaña electoral y hasta mentir desde ahí, intencional o de manera no intencional. Por eso se le cuestiona inclusive los conflictos internos que pudiera tener Abin Martínez con algunos dirigentes que han renunciado del PLD. Entonces se dan cuenta que las acciones de cada uno de los candidatos presidenciales tienen un común denominador y es tomar acciones para tratar de impulsar electoralmente su proyecto presidencial. Algunas acciones les han ido muy bien, otras les han ido muy mal. Y esta es una, ¿verdad?, que puede ser un boomerang para el sector que está difundiendo esa nota de voz porque yo reitero, si usted escucha el audio... ¿Tú la tienes? Claro. Vamos a ponerlo, por favor. Búcalo, porque él lo borró. Él borró el post. Si tú escuchas el audio... ¿Tienes el tuit también? No, no, porque si lo borró, no tengo cosas por el tuit, pero yo tengo el audio. Si tú escuchas el audio, brevemente, porque tengo que buscarlo. Si tú escuchas el audio, no queda claro que ciertamente se haya aceptado hacer... No, recibiendo órdenes. Es que estás recibiendo órdenes. Pero yo te dije el ejemplo. O sea, cualquier persona fácilmente, fácilmente pudiera llamar a un director de medios de prensa y grabarse. Yo puedo coger el teléfono y llamar al director del listing diario, del nuevo diario. Comunicarme, ¿cómo está fulano? Sí, mira, estamos hablando de la presidencia. Nosotros queremos que usted está, está, está ahí. Ajá, ¿cómo así? Y grabo ese pedacito, el tipo lo que me está escuchando, porque yo lo llamé para decirle algo. Grabo esa parte y la difundo. Míralo, ahí como están dándole órdenes del gobierno para que ponga esta noticia falsa. Y eso, crear esta burbuja. Ahora, ¿eso significa que él lo aceptó? ¿Significa eso que manipularon el audio? No, porque el audio ni siquiera se escucha a España respondiendo ni nada. Por eso es lo que estoy diciendo. Es una sola gente hablando ahí. Por eso estoy diciendo. Entonces, pon tú que... Yo no puedo aludir que el audio es real o es falso. Pon tú que sea real el audio. Puede ser real el audio. Real es que hay una voz diciendo lo que está diciendo. Vamos a decir que se dé lo que tú dices, que lo llamaron e hicieron eso. Correcto. La construcción de la noticia es falsa. Vamos a decir que la intención es aviesa y de confundir. Y que, lamentablemente, el general Guzmán Fermín cayó en el gancho y se prestó para eso. Eso es básicamente lo que veo que no está bien. Y un hombre de su nivel, que fue jefe de la policía, pues caer en ese gancho. Imagínate, en un gobierno del presidente Fernández, él puede tener un cargo de relevancia, de importancia. Puede ser nuevamente jefe de la policía. Puede estar en otro organismo, en un organismo castrense. ¿Tú entiendes? O sea, hice con ese, hice con ese, hacer ese swing. No se ve bien. Pero es que está mal hecho, como quiera. Está mal hecho. El fake está mal hecho. Independientemente de eso, peor todavía. Pero es que está mal hecho. Pues yo no sé lo que tú dices, ¿cómo así que está mal hecho? Está mal hecho. Es una chapucería. Porque antes, en los 90, yo recuerdo, en los 2000, sí, finales de los 90 también, yo recuerdo que este tipo de campaña sucia agarraban una edición, por ejemplo, es una comparación de alguien que llama Espaillat, por ejemplo. Bien, tomaban una conversación de Espaillat, cualquiera, la tomaban, y una conversación del individuo que le está dándole órdenes a Espaillat, editaban, cosa de que se escuchara una interacción entre ellos dos. Pero son conversaciones que nada tienen que ver una con la otra, que nunca se dieron. Pero mediante la edición se crea esa interacción auditiva. Y tú dices, oye, están conversando entre sí. Pero en este caso, no, en este caso, son tan vagos que supuestamente le está diciendo, mira, a esto, a lo otro, y a lo otro, y a lo otro, y a lo otro. Pero no escuchamos a quién le está hablando. No escuchamos una respuesta. O sea, por eso te digo, una chapucería. Y que Guzmán Fermín lo tire para adelante, por Dios, es como que si Guzmán Fermín estuviese boicoteando a su partido y a su candidato, Leonor Fernández. Sí, 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 o sea... Pero yo quisiera, vamos a encontrar el audio, ese audio fue viral y ahora no lo encontramos. No, no, no. Bueno, pero búscalo. Ok, ok. Es que no lo borró. No, no lo borró. Vamos a escucharlo ahora. Escucha hasta el final. Mira, tenemos que crear la percepción en la población. No importa que los números no lo estén dando, pero vamos a crear la percepción, no importa. Hay recursos para eso y desde el palacio están los fondos. Compra todas las encuestas que puedas. Cómprala de México, cómprala de aquí también. Y creamos la percepción porque debemos de quedarnos. No podemos echar para atrás. Y tú eres el canal hoy idóneo para hacerlo. Vamos a hacerlo. Confiamos en ti y todo el mundo sabe ya que tenemos un 58, 53. Ponle lo que tú quieras, pero no vamos a quedar. No importa. Vamos a quedarnos. A Leonel tú le pones un 24. No lo pases de ahí. Y a Abel tú le pones un 16. Déjalo ahí. Tú eres el hombre. Vamos a quedarnos. Confiamos en ti. Bueno, ahí lo tenían. Mario Herrera dice que no puede decir si es falso o si es verdadero. Pues yo acabo de explicar, Maracayo. Lo que pasa es que tú acostumbras. Ya lo escuchó. Ya todo el mundo lo escuchó. Tú acostumbras a cerrarte porque tú tomas tu idea. Para mí es falso. Ya correo. Es falso. Ya, punto. Ya. Si es falso, entonces tú no admites ningún argumento de más nadie. Tú lo que tienes es que hablar con tu espejo. Y no venía un programa de varias personas que tienen su posición. Porque yo, dime explicación. Si tú quieres entenderla, tú no entiendes. Si no, no entiendes nada. Me da tres pitos y una flauta. Además, tú le vas a dar órdenes a Antonio Espallada y que no hay llamada telefónica. Para algún tipo de cosas así. No, pero lo que te digo es... Pero mira el escenario que plantea Mario. No, porque yo no estoy diciendo qué pasó. Yo estoy diciendo pon tú que sea verdadero el audio. Que llamaron a Antonio Espallada para darle órdenes y que se grabaron. Mi hermano, el audio no implica qué es lo que estoy diciendo. Pon tú, pon tú, que ciertamente un funcionario lo llamó. Pon tú que lo llamaran. O que simularan llamarlo. Para coger el teléfono y hacer la grabación para tener la evidencia de que llamaron al número de Antonio. Pero es que no es necesario. Y Antonio escucha, ta, 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 mira, porque tú puedes hacer eso. Voy a ir a ganar y nos quedamos. Y después, y Antonio no ha hablado en ningún momento. Y pon tú que después le respondan, no, pero tú sabes que yo eso es imposible yo hacerlo. Ahora, esa parte no la sacan. Yo lo que te digo a ti es que si tú tienes la intención de posicionar esa noticia, tú pudieras tener un audio de una llamada real. Y que eso no implica que se haya hecho. O sea, todavía el audio sea real, no implica que se hayan falseado las encuestas. Y ese es mi punto. Que lo relevante de esta noticia, de esta filtración de este audio, es que supuestamente esas encuestas han sido manipuladas en favor del gobierno. Estoy diciendo yo que soy un crítico acérrimo del gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, eso puede resultar como un boomerang para la oposición. Sí, obviamente. En eso estamos de acuerdo. Pero ya lo saben. Me parece también igual de peligroso que Rafael Guillermo Guzmán Fermín se preste para eso. Porque la verdad es que es muy obvia la manipulación en este caso del audio, donde supuestamente está Antonio Espaillat. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!